... Decía Carl Sagan que vivimos en un mundo cada vez más dependiente de la ciencia y tecnología, pero donde cada vez menos gente sabe de ciencia y tecnología. Y eso, señores y señores, es una fórmula perfecta para el fracaso más absoluto. La humanidad siempre se ha apuesto a sus grandes avances, a la imprenta, al tren, a internet, al porno... Pero estamos llegando a un punto en que esto se parece a lo peor de lo peor de la Edad Media. Ojo, puede orir susceptibilidades, puede orir sensibilidades. Voy a hablar de ciencia, de cómo funciona, cómo nos está mejorando la vida, pero cómo nos estamos olvidando de su rigor y de sus hechos. En la Edad Media se quemaban a magos y brujas que normalmente solían ser ancianos eruditos que estaban versados en remedios naturales. Y esto lo hacemos porque nosotros, seres humanos, siempre tenemos miedo a lo desconocido y reaccionamos destruyéndolo. O desconocido, o que nos supere de alguna forma, siempre intentamos destruirlo. Y ahora mismo que tenemos todo el conocimiento del mundo en nuestro bolsillo, en nuestro smartphone, estamos tan saturados de información, que nos llega tanta información por todos lados, que se nos atasca el pensamiento crítico. Es innegable que hemos avanzado mucho desde la Edad Media. Pero precisamente esa mejora es la que nos ha hecho que nos olvidemos de cómo eran las cosas antes. Pensamos que cualquier tiempo pasado era mejor, seguro. O que todo esto era así y no. Por ejemplo. Hay gente que se inventa conspiraciones de las farmacéuticas para decir que las vacunas no funcionan. O un médico que dijo hace unos años que la triple vírica causaba autismo infantil solamente para poder venderle su propia poción mágica. Y espero que aquí nadie haya visto morir a nadie de sarampión o a una persona con menos de 40 años que tenga poliomielitis. Pero lo que están consiguiendo esta gente es que esas enfermedades vuelvan. Y tenemos brotes de sarampión en Europa, brotes de tosferina en California. La solución a... ¿Y por qué? Porque lo dice un médico. Hácedme caso a mí que soy médico. Todo esto lo hacemos porque tenemos sesgos. Sesgos cognitivos. Vemos caras donde solamente hay locomotoras o le damos veracidad a algo porque lo dice alguien importante. Y no. Alguien porque sea científico o porque sea un médico no siempre tiene razón. Este es un ejemplo de sesgo cognitivo. Esta frase de Churchill es base apócrifa de Churchill. Fallamos en dos cosas. Primera frase no es suya. Fallamos en la traducción de fuentes. Y segundo, aunque lo dijera Churchill, que no lo dijo, los fascistas de hoy no se llaman antifascistas. Solución. Pensamiento crítico y método científico. Cuestiónenlo todo. Si no me cuestionan a mí, dentro de 140 segundos habré fracasado en esta charla. Pero ojo. Tienen derecho a tener sus propias opiniones, no sus propios hechos. Y los hechos es que nunca hemos estado tan bien. Tenemos mucha esperanza de vida. Tenemos menos pobres, menos asesinatos, menos guerras. Fíjate que tenemos menos guerras, que hay que pegarse tíos de mentira. Y todo esto gracias a la ciencia. La ciencia es lo que hace al mundo progresar. No las empresas, no las ideologías, ni mucho menos la religión. Ciencia, método. A veces nos equivocamos y a veces fallamos. Pero ojo, cuando nos equivocamos, cambiamos nuestro punto de vista. Hace siete años la Agencia de Seguridad Alimentaria descubrió que un colorante que estaba probado tenía evidencia de ser carcinogénico. En un mes no quedaba ni rastro del colorante en la Unión Europea. El sistema funciona. Cientos de miles de estudios y miles de experimentos confirman que los transgénicos son seguros, tanto para la salud como para el medio ambiente. Pero ellos eran los ecologistas metiendo miedo. Y la Unión Europea, nadando y guardando la ropa, no hace que pierda muchos votos. Llevando a los transgénicos. Aquí Monsanto no pinta nada. Monsanto es una empresa terrible a la que a mí me fastidia mucho tener que defender. Pero claro, la seguridad de algo no depende de las patentes o de las empresas. No, depende solamente de la ciencia. Ahí fuera hay cientos de miles de científicos buscando mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Que tienen que hacer frente a estos colectivos que hemos visto antes y a otros muchos. Los talibanes, los animalistas, los anti-antenas, a la indonancia y al borreguismo. ¿Bien? Ojo. Tienen razón. La ciencia ha hecho cosas terribles. Fukushima, el Prestige, los famosos en Twitter. Y encima tenemos un trigo cognitivo para recordar solamente lo malo. O sea, el diseñador inteligente era un crack. Porque vamos a ver. Al fin y al cabo, ¿qué ha hecho la ciencia por nosotros? Sí, vale, nos ha dado más años de vida, más conocimiento. Y podemos comunicarnos con las personas instantáneamente. Pero al final, ¿qué ha hecho la ciencia por nosotros? Que se vaya a las casas. Siente ahí de domo. Aplausos. ¡Gracias! Aplausos. 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 Gracias.